para ver para ver papá bueno bueno el video chica 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 mic mic bueno Hola verdad guapo Como estamos bro, bien bien y tu bro Todo bien, todo bien Voy a seguir aquí Jugando a GTA IV Me lo quiero dar vuelta Me lo quiero dar vuelta Así que Voy a seguir a darme la vuelta Vuelta a vuelta Vale, todo bien, todo correcto Yo que me alegro Vale, 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 vale Vale, tenemos que ir a la F de verdad Uy, quizá Bici Galeta Porque quiero avanzar harto En la misión En la misión En la misión En la misión ¿Cómo se va? ¿Tú y el malo? 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 El malo es lo que te dice ¿Tú y el malo? ¿Tú y el malo? Te da cuenta Gracias, mi hermano Mi minuto Mi minuto Mi minuto Mi minuto Me minuto Cuidado amigo, cuida Tengo mensaje Nico Ven a verme al local Hay alguien que quiere conocer Que paso Una fila Y unicorn Who otted Qui El Y El 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 ¡Ey vieja vieja vieja! ¡Vamos en la caja! ¡Nos días te va a crucifir! Nico Bellic. Sí, buen nombre. Bu... Buen nombre. ¿Dónde está el nombre? Está ocupado. Dijo que tenía algo que hacer. Algo. 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 Déjame decirte algo. Nosotros y este tipo, nos íbamos en la armadura. Nos íbamos en la prisión juntos. Nosotros somos como hermanos. Ahora siempre es algo. Siempre es algo. Siempre es algo. Sí. ¿Quieres beber? No, gracias. Bueno, lo hago. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Estoy malgrado! Estoy desculpado de escuchar eso. Déjame preguntarte algo. ¿Qué te conoces? ¿Tienes a ella? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Bien! ¿Qué te llamas? ¡Ahí te llamas de mafriam. Mi amigo... ¡Ahí! Ella es mi hija. Un agradecimiento de Paige. Traigo aquí. Lo traigo. Lo traigo. Relivarla bien. Mira esto. Mira. Mira lo que le le he dado. Sí, 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 ella es muy suerte de tener una hermosa hermosa, ella es, ella es una hermosa hermosa Y ahora, la tengo con muchas infracciones, la pagina de Facebook, está en amarillo Eso significa que por copyright, por decir de repente palabras malas y por todo eso, te van sancionando la pagina Y por eso básicamente, porque Facebook es así, o sea, Facebook es muy jodido en ese sentido Bueno, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás amigo? Villo, espero te encuentres bien, bien, gracias Neonel ¿Cómo estás YouTube amigo? ¿Todo bien también? Pero bueno, primero quiero darme vuelta al GTA IV, y para eliminar esas infracciones creo, tengo que esperar tiempo, digámoslo así Por lo que estuve leyendo ayer, que ayer no me había fijado, ayer me fijé que podéis ver el estado de tu página, si está en verde no tenéis ningún problema Si está en amarillo, tenéis algunas infracciones, cachai, que le llaman a Facebook, y si está ahí en rojo, básicamente podéis llegar a perder la página Se la pueden llegar a eliminar, por lo que leí Se la pueden llegar a perder la página, por lo que les gustó por la pierna Lo leí No, casi es lograba, ya no se puede ir a perder la página Se la puede llegar a perder la página, parauste de tu página Se la puede llegar a perder la página, ya no hay algún problema Si, hasta en la cara ya no hay algún problema No, sí, no hay ningún problema Tienes que dejar de decir un gato rey jaja Todo para mí mismo. ¡Suscríbete de la hija de Faustin! ¡F*** a ti! Esto no es Rusia y no somos comunistas. Dile a mi padre que puedo ver a quien me gusta. Voy a encontrar los hermanos y vamos a caer tu f*** de arroba. F*** de arroba. Elimina el matoquero, lo tengo que eliminar. Tarde sin disparar. ¿Puedo disparar con el mouse? Voy a sacar la chucha sin la moto, pero... ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¿Cómo le disparé pero no muere? ¿Qué? A lo mejor... Claro, tendrá mucha vida y tengo que... Con el mouse más fácil. Me dice que tenía auto apuntado arriba del vehículo. O sea, de la moto. A mí no tiene auto apuntado así que... Con el mouse. Permiso, permiso. Opa. ¿Qué paja dan las motos aquí? Como que aceleran y no aceleran. Ah, vale. Ah, vale. Persigue, elimina a todos los moteros. ¿Cómo lo elimino, buen? Si, tenéis que pegarle como... Ah, si. Ah, vale, vale, vale. Ahora mueren al tiro, buen. ¿Qué? Ah, vale. ¿Verdad que tengo una UCI parece? Ah, concha de su madre. A ver. No, no tengo UCI. ¿Por qué le cuesta tanto...? Voy a comprarme un arma mejor. Ah, vale. Ah, vale. Hasta la espalda. Estas cosas son bacanas en el gta 4. No, no, no quedo. Chave tu madre. Gráfico. Ahora tienen que ir a comprarme una UCI. Porque para matar a esos hueones, tenéis que pegarle como 50 palazos de... De pistola. Amapapique. You are fantastic. Cuerpo ontablo. Lo que solamente sería. La area de PDA con day 3... Voy a comprarme una UCI. Se va a preparar con una UCI y una moto, sim. Voy a embarcar en GT de San Andreas y en mountain se va. Fíjate de mirar, amigo, pero no intentes algo divertido. Si, yo creo que con una UCI va a ser más fácil. Pero cuantas balas tiene, no vamos. Claro, más munición. No importa que quede pato, pero... Pero no importa, tengo una UCI. Que todo hombre desearía. Me desearía un tal... Sexy movimiento. Uh, perdón. A ver, dale el aire, güey. A ver, dale el aire, güey. No, ¿qué hago, güey? Sí, broda. My broda. My little broda. Ah, no, bro. De ahora que tengo el este de repetir. Bien. Tienes un... Cuerpo... Taro... Todo hombre desearía... Hay! Sí, no lo sé... Sexy movimiento... Ay, ay, ay. Me quedo corto. y piteada y culiao bueno a esta lo voy a asaltar porque ya lo... ya fue ya dale culiao voy que hay vuelta al agua me quiere pegar unos balazos para la UCI es invencible culiao ahora que hay que seguirlo hay que seguirlo que todo hombre desearía tocarlo que todo hombre desearía tocarlo pero todo con ti y y y y y y ¡Vamos a coger esa pipa de cajita de mierda! Un derraper rey Epa No me la contigo No me la contigo RIP MISSION RIP MISSION Que baja la jugabilidad del juego, bueno. La puedo repetir o no? O no, vayos me esperan, ay, puta madre Baja No, vayas me esperan Oh, mierda Oh, zapew Oh, zapew Oh, zapew Oh, zapew Oh, zapew Oh, zapew Que chero Ay, ay You are terrible Siempre hay que bajar los FPS You have arrived Adelantamos, adelantamos rápido, adelantamos rápido Subimos la motito Aquela disparar se no muere el culio Mi chico Johnny te va a mierda No lo puedo creer Cómo me va a costar tanto esta misión de mierda Bueno me cuesta por Por manejar la motito, cuesta mucho No, pobre cuarta vez Que todo hombre desearía Que todo hombre desearía No lo puedo creer Que vida de la mierda Lo puedo creer Lo puedo creer Lo puedo creer Lo puedo creer Que vida de tiempo Las misiones de la cena Bota va que es más dificulta El culo Es muy ralito los movimientos Pero aquí bonito C***o un poco no 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 no- si eeeeen ahi la vaga tengo poca vida la concha de tu madre me van a matar ahora la- ohhh que paja guan ¿No te puedo fusilar? ¿Cómo no los voy a poder fusilar? ¿Cómo no los voy a poder fusilar? ¿Una otra vez? Bueno, si, si, si los puedo, si los puedo, si los puedo matar Cosa que se me van a escapar Que todo hombre desearía Ok, ok Tengo full precisión con el MAU ¿Qué es tan difícil? ¿No era la wea? No sé si, 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 si... Me he matado el biker No sé si no lo feliz tu hija estaría No me importa, me importa No sé si, 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 si Si, 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 si... Fuck Ahora, rip moto Vamos con un auto Rip moto Sexy movimiento ¡Eh! ¡Señora! Más cuidado, señora Buena, hola, Carlos ¿Todo bien, amigo? No se puede ir rápido a la F Igual caga un poco la experiencia Dame este auto No lo necesito Get me a shit, boy Get me a car Vamos a hacerlo de arrapar Quieren ver un auto de arrapar Pero super lindo Ok, más ruedas Uh, no me salió Pero por ahí va Todo bien, qué bueno, amigo Malagro La mini, la mini falda Estos autos son increíbles en este juego Bueno, es lo que más me gusta de este juego La auto, bueno No, mira No, mira Hay coleado Tío, güey Ah, era un pequeño derrape Qué malo De neumático Oiga, oiga Oiga, oiga Uh, ahí sí, bro Me quiere pegar este tío Va, era elécto No, 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 pa, go Oiga, oiga Opa Voy a quemar los neumáticos Pero no importa Esto es un arte, bro No te pongas ahí, pues, güey Voy a quemar los neumáticos 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 Mira los pacos ahí, güey Voy a acelerar mejor Si me van a pillar No, justo hay unos pacos adelante, güey Qué malas, güey Uuuh Jejeje Aquí son súper reales los choques, güey Paren de disparar Ya, si van a matar, maten Así aparezco con más vida No me van a matar Perfecto Me dejaron a uno de vida Me dejaron a uno de vida Puta, justo viene un paco por acá Uuuh Uh, esta joya No, quedas aquí Hijo de puta Uhhh, le hice mierda Puedo hacer la misión Lo mejor A ver que me cuentan Hola Hola ¿Está en casa de Micael? No, está en el lugar Ok, ¿debería esperar al exterior? No, no, adiós Oh, adiós Gracias, estás bien Adiós Gracias ¿Quieres un té? Claro Micael no me deja usar esto más Dice que nos hace parecer como barbarianos Uncivilized Como emigrantes Oh, ¿ya? I know what you're thinking It's a bit funny coming from him He didn't used to be like this When we were young At home He was beautiful He was happy He made me happy But then something changed Years ago I never quite knew what it was So many years I wondered what it was Or what was wrong with me That I did not see it in him Or I changed him Life is complicated I I never thought I'd live like this No? When the war came I did bad things And after the war I thought nothing of doing bad things I killed people Smuggled people Sold people And you don't worry about your soul? And you don't worry about your soul? After you walk into a village And you see fifty children All sitting neatly in a row Against the church wall Each with their throats cut And their hands chopped off You realize that the creature that could do this Doesn't have a soul God is very complicated You mustn't give up hope Huh Well I don't know about that Hello, Lena Hello, Ma What is that? Uh I tell you one thing and you ignore me You stupid bitch I'm going to fall in the head Oh Good to see you Hey, you too What did you want? I want you to teach people To listen to me You want him to get us the money Fuck the money Mikhail Please Calm down We're already in a lot of trouble I don't know if I can smooth things over with Petrovic Fuck him and fuck you Who are you? My daddy? Get the fuck out of my house Mikhail Get out Get out What do you want? This prig who owes me money Owns a garage and chase point I want you to pick up a truck And take it to him Call me when you get to the truck It's in Schottler on Montauk Avenue Go Go Get out of here What about you? What do you want? What? 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 Go I want you to go I'm going to go I'm going to go I'm going to go I'm going to go hay un paco ahi weon osea basicamente si me roba este auto probablemente mejor me roba salmón si weon esta bonito este auto weon salmón auto pulido lindo este auto si creo que es el perfecto este auto del perfecto va a ser este lo mejor es el perfecto es el maldade este auto esta increible tiene todo lo que tiene que ver si no 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 es el maldade 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 Aquí no hay primera persona Bueno Dentro de lo que cae Es como el capó nomás Pero bueno Me gusta igual I like it Siempre pasa lo mismo Vienen los pacos Correando No Ah no Bueno Me los voy a saltar No Nico It's Roman We should go And get drunk together Roman I'm nervous enough About driving a truck Full of explosives Around the city For Mikhail Faustin He's out of control Anyway I'm sorry But if I get drunk With you And then drive this thing I'll definitely Blow myself up I'll catch you later Cousin Uh I'm going to explode It seems I'm going to explode I'm going to explode Arranca culio, arranca, arranca Culeo loco, nooo Sal de la zona Arranca culio No, tu estás cagada Fáustin, a ver, que me dice I've blown the place up, but don't pull that shit on me again Maybe I don't want to drive around while sitting on an atom bomb I thought you were the ice-cold killer I thought nothing scares you man, pussy Hasn't anyone got any balls? You and Dimitri, you'd be nothing without me Nothing, this is how you treat me Shut the fuck Watch out, brother ¡No te levantes, Blanquio! Voy a apagar para que no sigan los pacos Soy un buen amigo de mi, seré un buen amigo de tu también, si te lo dejes. De todas formas, él tiene un poco de trabajo y estamos en necesidad de dinero. Conocenlo a Brucie, el exeguado de dos, en Mohanad, en Eto. Si Mallory te llama, estamos jugando juntos. Nos vemos luego. Buena, brother. A ver, tengo que ir ahora. Uh, creo que iría a la B. De Brucie. No. Es que ahí me caigo, bueno. San Juan, Juan. Vamos a San Juan. Vamos a Juancito. Uh, de verdad. Voy a ir a la mina, güey. A ver qué quiere. Eh, la mina va este, güey. Oh, Dios mío. ¿Qué diablos, chico? ¿Qué? Mmm. Hey, Mayotte. What's up? Uh, hey. Hey, how ya goa like you know who me is, rude boy? Chup, you know who me is. Bad man, what's up? Why, I'm there, rude boy. I said no one can't test me, no rude boy. No one can't test me, see? Who's testing you? Them slibble slibble Russian type, Mayotte. Yeah. Death, everything, disrespect. Yo, rude boy, let me tell you something right now. Yo, come and drink milk, rude boy. We never come back to court in the court. Right, whatever you say. Yo, rude boy, let me tell you something. You say fish could keep them more clothes? Them wouldn't get caught, rude boy. Exactly. Crap, dude. But let's go hit those Russian fuckers right now. You know what, rude boy? No. I think with them boys they're right now. Come on, come on. Come on, I need a cure, Rastor. Come on, buddy. brotar voy a marcar para ir más rápido a la derecha por si por toda la policía es lo que siento una sacudida no la cima de un beso en un brinco suicida estoy a un tiro weon estoy muerto prácticamente estoy a un tiro literal estoy a puto un tiro que va a hacer le hago en el modo no 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 y no bueno al menos me sirvió para recuperar la vida quede quema transistor Salió la descuabalera Chequea como se menea Su cuerpo notable Hombre desearía Sexy movimiento WTF Disculpa mi amigo Tu es un cuerpo notable Que hombre desearía Surge and delete Busca y elimina Hey Hola Estoy ocupado Te dije Hola No ¿Es tu boss alrededor? ¿Por qué haces eso? ¿Es tu boss alrededor? Sí, es alrededor ¡Brucey! Alguna mierda polack Para ti Un placer conocerte también No es un polack Es un señor Aún un mierda Aún un mierda Lo siento Nicky ¿Cómo estás? Ok Adiós ¡Bueno! ¡Claro! ¡Erequenlo! Estoy grande Pero estoy tan rápido ¡ ediyor vague, chico! ¡Pero desolvido! ¿Puedo mostrarme eso de nuevo? ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Encrito! ¡Encrito! ¡Oh! Sí, sí, sí. No, no, ¿qué haces aquí, hermano? Bueno, Roman dijo que quizás necesitas un poco de ayuda y necesitamos un poco de dinero realmente mal. ¿Qué? ¿Mi mal? Sí, por supuesto. Me encanta a ese tipo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. No hay ningún chubby chaser. Pero si yo era como un tío, ese tipo me gustaría estaría en problemas, ¿sabes? Oh, me lo sé. Hey, estoy con vosotros. Brucie gusta una mierda, ¿verdad? Ok. Como una mierda. Sé que ustedes necesitan dinero, malo. Sí. No es un buen trabajo. No exactamente mamá y papá. No hay problema, mientras que el dinero es bueno. A veces las personas culpan otras personas, ¿ok? Y las personas que culpan otras personas necesitan culparse con. Especialmente las personas que se encuentran en la escena antes de que se encuentran en la escena y poner a mucha gente dentro durante mucho tiempo. ¿Qué? Necesito que haré algunas personas, solo que ellos están en la escena. ¿Cómo encontraré ellos? Man, estás caliente. No, ni siquiera se acercó. Me encanta eso. Me encanta eso. Tienes que robar un carro de policía. Vete al computador y dame una llamada. Hay razón de hacer. No realmente. Bien, Brucie. Te daré una llamada. ¡Escaldado, hombre! ¡Escaldado! ¡Escaldado! A ver. Un sillo, un coche, patrulla. ¡Opa! 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 Va a estar complicado eso, my friend. No, ni tanto. Tengo que ir hacia arriba. Tengo que ir hacia arriba nomás. Tengo que venir hacia acá. Y por aquí. Robo un auto y me sigue la polera. Sexy movimiento. Canta. Uh, uh. Me desespero. ¿Qué va a pasar, mi hermano? ¡Hey! ¿Dónde vas? ¡Hola! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Los cuchillenas! ¡Pero! ¿Cómo no? Bueno, voy a tener que sacar la pistola Bueno, la escopeta mejor dicho Puta, me quito igual, caleta y vida Estoy hecho mierda Literal ¿Qué? ¿Una Hammer? ¿Una Hammer? ¿Una Hammer? Está buena esa Puta, porque maté a un Paco menos tres estrellas Me van a seguir todo el rato Me van a seguir todo el rato ¡No! Apurate, weón Apurate, apurate Lo perdí Bien, lo perdí, lo perdí, lo perdí En teoría lo perdí La teoría es que lo perdí Apurate, te perdí que te va a vivir Bueno, lo perdí Tengo muy poca vida, bueno Estoy aquí Tengo un computador ¡Tienes una mierda! ¡Lo amo! Ahora, este chico nombre es Lyle Revis Típalo en el computador y deberías obtener un poco conocido y mierda Yo lo llevo a mí mismo pero cuando la gente ve a mí vienen, van a correr, hermano ¿Sabes lo que estoy diciendo? Los chicos no quieren romper con alguien comprando 24 enz como mi, baby ¡Sí! Voy a cerrar a este Revis ¡Oh, hombre! Voy a cerrar un chico bajo el teléfono ¡Méngame cuando esté terminado, hermano! Accede a ordenarte a la policía Vale Busca la base de datos de policía para ver dónde vive ¡Muy bien! Voy a picarle a Yusuf Amir en 20 minutos Y se pueden introducir nombres para el que... Buscar por nombre El que quiere buscar... ¿Cómo se llama, weón? No me acuerdo cómo se llama, weón Lo dijo, pero... No me acuerdo cómo se llama, weón Lo dijo, pero... Eso... Y... Volver Eso... Volver Y... Entro Tengo prisa Tengo prisa No sé cómo lo voy a hacer ¿Vale? No sé cómo lo voy a hacer Tch... Mmm... Busca la base de datos... Ahí... Lile... Vale... ¡Fuck this dude! Oh shit... Noooo... La... Don't try to... Mardy... Lile... Stop walking it fast! Ahí está... Estos han ido al radar de 50 Estoy muerto, estoy muerto Te voy a ir ahí ¿Qué es esto? ¡Dios! 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 ¿Qué fue eso? Creo que tengo que matarlo Llel Revis, tengo la mensaje de Brucie para ti ¿Brucie? Yo pensaba que estaba jodiendo ¡Dios! ¡Dios! ¿Se escapó? Estuvo, culeo ¿No puedo disparar o no tengo que disparar? ¡Dios! ¡Jum! ¡Dios! ¡Jum! 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 Tengo pocas balas, güey. ¿Estás a escapar, güey? No hay nada. Hay que matar a alguien. Hay que matar a alguien igual. Bueno, yo dije que no sea mejor que... No deberías preocuparte más sobre Rivas. No hay nada más. Mucha gente estará muy orgullosa de que las personas que están con ellos no pueden decir cosas a otras personas o con nadie más. Si me entiendes. No tengo dinero, güey. Estás todo sobre la cabina. Quiero decir... La leche. La leche. La leche. Es caldo, güey. Lo amo. Hay más trabajo que necesitas. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Uy, esto es para acá. Está cerrado, mi madre. Yo quiero ver como baila Esto se me hace rata wea Porca boneta, boneta, baila sexy con las manos en la cabeza Salió el sol La Haki Oh La Haki La Haki 3 mensajes, a ver voy a leer los mensajes que escriben ¿Qué hice? Frío como tú deberías meterse en mi gente, pobre hermano Los polis están pasando de esa mierda a los contratientes a ver a ver a ver a ver a ver Los mensajes son para guayar, no van a ver Yo con la botella, loco 33, 35 Culeado fallo Un segundo ¿Qué? 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 ¿Te parece que tengo balas divertidas para ti? No lo considero ¿De chile? ¿Por internet es de chile? ¿Qué? 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 Hm€€€€€€€f€€€€€€ migration No me gustan las cosas Stopate Ponte Hyped Hyped Que tu eres callejera Street Fighter Mini bala, hasta la espalda Tres, vete, te, 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 salte del tro... Agapate Que importa si... Voy a por el coche Voy a cocinar con salsa de tomate A ver... Esta es la famosa auto Ta clean, ta clean A ver que pasa... No... 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 Joder... Joder... Y otra cosa... Arranca culiao... Sorry... Sorry... Pícale... Uh... Estoy uno de vida, estoy muerto básicamente, brother Ojalá no me den un tiro, bueno... Voy a intentar ir lo más rápido posible Pero más que seguro... Qué malo dar un tiro este tipo Yo sabía, yo sabía Y se cayó un amigo Bueno, era el reinicio y ahora Ella cocina con salsa de tomate No hay auto Ahí sí No, no te crucí Opa Ya rape, brother Lo hice mierda Me pide el auto Voy a dar que ir así nomás No Ella cocina con salsa No 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 Olé ¿Qué habrá sido de un momento para otro? No Las cadenas son más fuertes Tengo ganas de alentarme el auto Ah, tengo que meterlo ahí Bien A ver qué me dio ¿Qué hay? Tengo que traerlo aquí No, 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 no No, 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 no Bájate por Gil Disculpame, brother Uh, esta cámara es buena No 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 ¿Qué hago? No 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 Me va a ganchar el auto a botas en este juego por lo realista Voy a hablar con este weon ¿Qué pasa Ray? Es un gran sistema, compañero ¿Para excusas? Tu excusas, compañero, tu excusas Ahora vas a ir a mi mismo por 50 años, ¿verdad? Tú eres un dik Soy un dik, compañero Soy un dik, joven Soy joven y rico y lleno Loaded Te diré lo que Tengo $100 En Uncle Sam Benjamin Motherf***** Franklin ¡FREEDOM! 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 Un tor... Un tor... Chuvate, brother Weepa Weepa, weepa Esa mini falda hasta la... Oye Weepa 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 Yeah Weepa Weepa Dmitry Hey Sit down Sit down What's the problem? What do you think? Mikael Mr. Faustin Uh huh Faustin aun cagado a la calle de esa man You're given a choice Kill your best friend or die What do you do? And there is no way out? Not now Not after you killed Petrovic's son You don't have any family You could run Wherever you go people will find you if they want to badly enough And for this they want blood But you and Mikael, you have so much history Sure Sure Well I killed the boy So they want me too No I told them you were a hired gun And they said as long as you were the one to kill him You'd be spared So that's the way it is Yes, that's the way it is He'll be leaving his house in a little while And heading for the club Do what you have to do You know if there's one thing I've learned It's that we must obey the rules of the game We can pick the game, Nikobelik But we cannot change the rules See you later 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 my friend Yeah Drive-blend, drive-blend Damn I'm going to rescue the police But what do I do? Tell me What do I do? Please make a U-turn We're safe In 200 yards Turn Right Wait No I can't do it I'm sorry No I'm sorry I was doing the old The 1st I'm sorry I'm sorry Now it's a bad deal No I'm sorry Uten está en el parestroika, what? Tengo que entrar No Niko Niko Bellic Te y Dimitri están llevando a cabo, ¿no? No 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 ¿Crees que Dimitri habría vivido la prisión sin mío? Él sería solo una prisión de la que no hubiera estado allí. Conozco a algún... ¡Chinmonkey! No estoy muerto. Algunos todavía son loyales a mí. ¡Cut! Ok. ¿Puedo pegar unas balas? Todo bueno. No, se van a escapar. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrápalo! ¿Y cómo lo atrapó? Aquí salió mal al gallo, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Voy a matar el culo! ¡No! 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 ¿Va a reaparecer con vida o si o no? Si o no Faustin está muerto Tu hiciste una buena cosa, una cosa difícil, pero una buena cosa. Espero que esto sea en paz con Petrovic Voy a llamar a Dimitri para ver si ha hablado con Petrovic o puedes esperar que se ponga en contacto contigo Bueno, llamo a Dimitri, ¿cuál es el problema? Dmitri, ¿tienes mi dinero? ¡Lo tengo! ¡Mirme en el almuerzo de Mahanet, en la provincia de Brokker! ¡Vamos! Ok Ah, pero bueno, ¿dónde mierda yo tenía ese rattaurán? ¡Claro! Ahí me está llamando ¡Vamos! 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 ¡Vamos conmigo! ¿Dónde está el lugar? ¡Un almuerzo de Mahanet! ¡Yo lo sé! ¡Vamos! 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 no es rápido esto la verdad es rápido la verdad es que no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, Nico! Vivides que lo pudieras. ¡Sí! ¿Tú has el dinero? ¡Sure! Tenía que decir por nada gefragtmes a mi y mis biggeros por lo que hiciste Salvador. Bien. ¡Sí! Y tuviera que�car algo con ti. Ok. No le va a querer pagar el culio. No lo sé. No te drogé. ¡Vamos! Hacemos un millón de la costa. Tengo que nadar para mi vida. No sé lo que sucedió, casi me drogé. Mi corazón estaba llorando. ¡Lo hice mi mejor! ¡No te drogé! ¡No no! ¿Crees que te desieras? ¡No te es! ¡No te drogas! ¡No te drogas! ¡No te drogas! ¡No te drogas! Hijo de chiste Ay hay que ponerme a la UCI Sale el control Joder No 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 Uhhh, tengo altas balas de la pistola, pero... ¿Entré al botiquín? Mi idea sería que la entre. Listo, esto es lo ideal. Listo, esto es lo ideal. ¿Qué mierda es? Listo, esto es lo ideal. ¿Qué pasa si hay que perder la poli? 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 Oh, disparé, bueno. Malos van a subir. Pígale, no, disparé. Pígale, no, pígale, pígale. Aquí lo liberamos, aquí, con todo el fuego para adelante, no. ¡Ah, puta madre! Muy lento este auto, ¿verdad? Aquí no puede estar lento este auto. Vale, es que me irá a meterme a la mierda, güey. Vale, es que me irá a meterme a la arena, güey. Lo que yo no quería. Lo que yo no quería, güey. Yo, ¿lo se da, babylon? Vale, no, 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 no. Eso es algo así. ¿Y ahora qué? Sí. ¿Qué es eso? y ahora que sigue pa La auto es pa' penca, weón Lo siento, pero tengo que cambiar de auto Ahora ya Cuidado Uy, los choques aquí son super reales ¿Y veamos esto? Oh, mierda Esto va a salir mal, esto va a salir mal, esto va a salir mal Oh, no salió tan mal ¿Estás libre? ¿Quieres caminar o algo? ¿Puedo ser? Sí, sí, sí Sí, pero no tengo mucho, me gustaría verlo Voy a estar en una hora Es una gran noticia, nos vemos en un momento A ver, no sé si salir contigo Si se me ha bloqueado una misión Voy a hacer la misión ¿Vas a ir a salir de ahí? ¿Voy a ver tú снова? links ACE ¿Little Jacob? Mira, ha sido cabregado esto, creo que lo leí, ¿no? Bueno, mientras creo que iré a hacer la misión O sea, iré a ver My girlfriend Vamos, vamos A hacer maldades Oh, me están llamando Roman Viene a verme al callejón Que hay junto a Hopper Street De prisa, primo Vale, voy Voy, 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 voy No problem No problem, my friend No vamos a hacer maldades Vamos, vamos a hacer maldades That junkie, bruh Roman, ¿verdad? Roman, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¡No! Dimitri Hmm ¿ gene eso? ¿Por qué? ¿Que vale formos? ¡No! ¡Ay, vive en il에도 que vive por ahí ¡ Alison! ¡Ah, sí! ¡Ah, excel! ¡ Bradley es desinterés! ¡No! ¡No tienes sins valioso! Podemos encontrar una manera entre eso ¡Elenses son estrenos, queORos! ¿No te voy a matar siempre de ellos? No, eso es exactamente lo que no vas a hacer. No tenemos tiempo para la salvación. No podemos hacerlo. ¿Qué podemos hacerlo? Podemos estar bajo y comenzar. Por favor. Vamos, vamos a volver al apartado. Ok. Podemos pegar nuestro trabajo y luego salir de aquí. Llegaré a Mallory. Ella podría tener en algún lugar donde hay que ir. Vamos a la izquierda, ¿verdad? De sur. Por aquí va. ¡Ey, hermoso! Escucha, yo y Nico estamos en un poco de problemas. Necesito ir a la broker por unos días. No, por aquí no. ¿Alguien de tus cousins tiene un lugar que podíamos usar en Bohen? No voy a ser el tonto para aquí. Oh, eres un angel. Beleza y bendito. Te amo. Te vemos ahí. Bueno. Quizás cosas no son tan mal. Esto no esperaba. Estaba pensando en salir de la negociación. Oh. 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 ¿Por qué crees que me vaya por ahí? Tiene que haber una calle especial que... No sé, digo yo. Todo es perfecto. Esto podría ser el primer evento. Primero, todo lo que sé... ¡Estás maldita! ¡Ah, sí me acuerdo! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que comprar algo! ¡Vámonos, cousin! Este lugar está muerto. ¡Lo han muerto! ¡Lo han muerto! ¡Lo han muerto, Nico! ¡F***! Veo el local. ¡Tengo que ir! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Ja! ¡No! 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 We have to go, brother. We are going to this city. The apartment you thought was so shitty. Well, it doesn't matter. And now it's gone along with everything else. I said I was sorry. You have a lot to apologize for. Since you got here, I've had my computer smashed. I've been beaten up. I was kidnapped and then shot in the stomach. My apartment got burned down and so did my business. Things have been going so great. Just great since you showed up. You remember that time when we went to the bar back home. I found it raised to the ground just a pile of rum. Everything smashed. Except for that one model of ontem. Yeah, we sat down and finished it off there and then. Wait, wait. I don't want to talk about back home. We're here in America then. And I should be thinking about my life and here. What are you doing? 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 Hey beautiful. What's up? No, what do you mean? I haven't been crying since my allergies. I have no idea. Niko's wearing this new cologne. Yeah, try to impress Michelle or something. They're coming to your cousins, are you there? Great. See you in the bedfield. You're there? My dream? It was just that. A dream. I can't have a tavern now, I have nothing to buy it with. I have nothing. Te dije, todavía tienes a Mallory Pero quería realmente tenerla, quería maravillarla Todavía puedes hacer eso Le he comprado un regalo, eso es lo que quería mostrarles Fue un hermoso regalo Fue un hermoso, ahora no tengo nada Aquí estamos, al principio de nuestras vidas Oh shit Aquí tenemos Cain No es muy malo No creo que tendremos a impresionar las mujeres con una taza maravillosa Pero, esto se ve bien Si, genial Ay, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde debería empezar? All right, I'll start with you What's wrong with you? Fifteen minutes ago, you were cowering in fear Because you didn't know what was going to happen Now, you know everything is shit And we're going to be killed And you're all cheerful I don't get it I guess I'm an optimist An idiot Not an optimist I was bored of Broker anyway I'm glad you turned up and made some Russian killers burn down my home and business Oh, yeah Thanks, Nico Thanks a bunch Is that better? March Thank God you're okay Mwah Mwah Both of you We're fucked We're broke and on the run No, I'm from up here, Nico I know a bunch of people who might be able to help out Why don't you come and meet me at the community center later on? I gotta go to work Bye, papi Mwah Mwah Papi Mwah 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 So I guess we start again Sure I'm going out No Dejo la mano tirado Mwah Mal S his Mwah 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 Ah, la labia. Otra vez. Besándome. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. Escuela... ...off the street. De la calle? Opa? Ok. Nooo, creo que este fallecio. Lo que estoy haciendo, hombre. Ok, pues, sigue mirando a mi pero estén ahí, ¿ok? ¿Estás aquí? Sí, sí, sí. Muy genial. Muy bien. ¿Estás listo para esto? Sí, estoy. 5, 6, 7, 8, 8. O no, o no es nada este. Sí, bien, bien, perfecto. ¿Y cómo te veo, hombre? Te veo bien. ¿Te veo gay? No, no, no. Es un tipo de danza muy hombre. Ok, entonces aquí vamos. Sí, ¿viste? Son las calles, hombre. Pero la gente tiene que entender las luchas. ¿Por verdad? ¿Sabes lo que digo? Tienen que entender las luchas. Sí. Oh, hola, Nico. Este es mi abuelo. El chico que estaba diciendo sobre Nico. No, 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 no. Este no era nada. Para un chico que acabó su casa y su negocio, que ahora tiene el precio en sus manos, muy bien. No, 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 no. I love his optimism. So, Nico, this is Manny. I don't know about it. Hey, yeah, yeah, yeah. What's up, man? Streets, man. All right, all right. This is the guy I told you about who beat up all those thugs and broke us. Yeah? Great. Listen, Melody, would you give us a little space? All right, all right. Okay, yeah, great. So, you know, streets take no prisoners, right? But, you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs. You know what I'm saying? Okay, and... Yeah, well, you know, we're gonna clean up some eggs, brother. We're gonna clean them up, you know? Yeah, right here, right here. Turn around, man, right here. Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets of Bowen. Turn that door. Turn that door. Turn that door. Hey, hey, please. Hey, hold on a second. Hey, fuck! Shit! Manny! Sorry. Okay, everyone, that'll be all for today. That was great. Thank you very much. That'll be all for today. Thanks a lot. What are you doing? What are you saying? We gotta get some of these dealers off the streets, man. You know? And I want them to know it was me, man. Fine, just don't put the camera at me when you're doing it. Well, that's my testimony, man. Look, brother, would you help, please? Look, I got money. I got... I got money. In which case you've got help. Good. All right. Hey, hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's not good? Just don't even... Okay. All right. Well, listen, look. Here's what we're going to do. We're going to get all these dealers off the streets, and we're going to kick their ass, and they're going to know it was me. The rapper. If we want to clean the sky, we need a car. A car. And a car that I leave here, isn't it? Ah, it's here. Okay. That's nice to see the GTA one. Oh, man. Last I heard, these dealers were up on Grand Boulevard. Let's go take a look, man. I love you, 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 man. They're up there. Pull up behind them and we wait. I think that's as much of a decision of Mallory's as it is Roman's. I don't know if he's grown up enough to make a good husband. What's it to you, anyway? I didn't know you, Mallory. There he be. We have to follow him until he leads us to the others. They need something in the damn life out of these streets. They're going to see you, man. We're going to see you, man. I'm pulling up and, you know, yeah. I'm pulling up, you know, yeah. We're going to see you, man. Let's go. I'm pulling up. I'm pulling up. I'm pulling up. Apparently, the mob teaches people to stay two-car lengths by a part. I'm pulling up. You can think about how it's going. Chequea como se menea Hala de adelante Con los momentos de la mujer biónica y a la mujer Ella está perdiendo Uhhh, está desesperado ¿Tienes pensado sobre hacer un TV? okey eso es lo que yo 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 ¿Eh? They know me because I help people, man. I'm all love, kid, for these drinks. Es lo que siento, una sanctuidad. Acima de un beso en un brinco suicida. ¿Estás seguro o algo, hombre? ¡Squire de su a**! ¿Qué? ¿Pero por qué no? ¿Pero cómo? ¿Por qué toqué la bocina? ¡Ah! No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Qué asco! ¡La concha de tu madre! Creo que porque toqué la bocina se instaba la mierda. ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Todo de nuevo! ¡No! 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 con los momentos de la mujer biónica un poco de tiempo cuando estaba hablando de esta chica en Europa descubrí que dos dos puntos de la carretera son las más de la distancia como uno de los hombres que hacen computadores y cúes AIDS, entonces nosotros solo en la calle yo, solo estoy dentro de la mano no amount of trouble es que este país va a limitar o al menos, yo soy un entreprenor Tienes que tener dinero, si la gente te va a respetar. Los niños tienen que mirar a mí. Para saber que el camino limpio es el camino bueno. ¿Me escuchas? Claro, pero yo no creo que me escuchas. Es para los niños. Acércate en eso. ¿Qué pasa con Montevideo? Estamos a cuffias por ellos. Deberían que nos encuentren. Estamos a encontrarlos. Tengo que encontrarlos. Destinado a bloquear el alma. Tengo que encontrarlos. Las que viajar a la caja. Cierre de dentro. Cierre de dentro. Cierre de dentro. Cierre de dentro. Vamos a encontrarlos, lichos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ey! El mensaje es lo que es importante, hombre. No importa quién lo le da. Yo, por supuesto, no estoy en esta mierda para el viaje de ego. Estás tomando mi dinero, ¿no? ¡Soy mi voz! Voy a volver y obtener a Jay. Uy, ya entró el culiao. ¿Por acá? Ahora está cerrado con la llave y cómo lo abro, bueno. Me desespero. ¿Cuál es el techo, puede ser? Cuerpo no da... Voy a hacer por acá. A lo mejor por aquí sí funciona. Tiene que ser por aquí. Si no, ¿cómo lo hago? Aquí hay algo, ¿no? No hago un arma. ¿Quién es? Como mierda paso, bueno. Un cuerpo brutal. Sexy movimiento. Como mierda paso. A lo mejor tengo que dispararle nomás, era dispararle nomás a la güera. Digo estoy haciendo el meo teatro, bueno. Oh no, no hay que ver Puede ser eso, güey Claro, güey, yo estoy puro güey Chill Chill, brother No, quítate de ahí, güey Esta güey es broma, no es cierto Bro, what? Amigo, va a ser imposible ¿Qué pasa? No, cabrón No, no, cabrón No, cabrón Una vez más Y el otro Andalo al almazán Lo bueno no tiene más vida Si, quiero comprar porque no quiero morir No, a ver, esto te da vida, ¿no? Uh, te da vida esta hueá Bueno Y comida Comía, ¿no? Argargar vida, papá Bueno Lo juguemos Lo bueno está en Como se dice la palabra Claro, todavía se sigue moviendo Es que esto es súper realista, por eso ¿Ven? Como todavía está lamentándose, no sé Pero este no, quizá Pero este sí, si le pago en la cabeza Y ahí voy a morir definitivamente ¿Cómo se va a hacer el juego, hermano? ¿Cómo se va a hacer el juego? Just one more time We need to get the shot just right Oh, yeah, yeah, that's a good idea I can put my foot to your face if you like I don't mind doing that again and again Till I get it right Oh, easy, easy, Nico Hey, did it look good, huh? Was it a good mixture of that sadness and resolve? You looked great Great, yeah, let's do it Okay, from the top Yeah, right here Wait, where are you going? Ah More senseless death and the police aren't even here yet Help has only one name on the streets of South Bowen Many Escovela That's right Follow me We'll be prepared Street life ain't pretty Oh, fuck Yeah Sexy movimiento Ah, ah, ah Did you say what was happening? Um, give me the shot, you can't... Well I'll do it, I'll do it Give me a little, I'll do it Stay calm We're going to do the M, we're going to do it Hi Hello, Omar How are you, brother? I'm very nervous Sexy movement Oh, oh Choke F**k ¡Falda! ¿Qué es lo que está pasando? Y para un tío, no es tan malo. No se le da. ¡Hala, señor! ¡Mañ, señor McCree, este es Nico. Este es mi amigo Nico. ¡Oh, bien conocido! Yo escucho que te ayudan a este tipo de trabajo para el pueblo. ¡No, yo solo un turista! ¡Mañ, señor, tengo que ir. ¡Claro. ¡Gracias, señor, señor. Gracias. Sí, sabes, es un gran problema para mí, ¿sabes lo que estoy diciendo? ¡Mañ! ¡Mañ, yo tengo ganas cosas que hacer! ¡Mañ, yo tengo cosas que quede, ya! ¡Suscríbete a mi canal para el canal! ¡Ao, mi camas! ¡Ya! ¡Mañ, señor! ¡Se… ¡Mañ, yo tengo que hacer cosas que… ¡Suscríbete a mí! ¡Mañ, yo voy a dejar eso! Escucha, quiero que me ayuden. Quiero que me ayuden a sacar a algunas de las personas, que se mueven, lo que sea. Porque te prometo, Sr. McCready, que iba a salir de este lugar, y lo haré. Ok, ¿cuánto dinero? Un montón, un montón. Están trabajando y haciendo un maldito malo que se hagan en el centro de Bohan. Están en la calle de Windmill ahora mismo. Bien, ¿qué hicieron? Mano, se desrespeciaron las calles de las calles, man. Las calles, man, te valen, man. Te valen mucho tiempo. Tanto tiempo que paguen. Mientras paguen. Tipo 69. 69. ¿Sabes lo que quiero decir? Ve a Wall Street. No, 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 dame este siempre, pa. ¿Dónde es eso? Muy lejos. Ah, al lado. Quieroleargas. Sorry. ¡Sabes lo que quiero decir! What the fuck, dog? Chiton. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Eh? ¿Eh? Death. ¿El otro se fue? Ah, vienen en auto los weones. ¿Si no vienen o no vienen? No, los voy a fusilar. Si no vienen, los voy a fusilar. ¿Por qué no le haces nada? ¿Por qué no le haces nada de los tiros? ¿Qué pasa, pedazo, Gil? Los maté, ¿no? ¿Cierto? Si. Bien. ¡Opa! ¡No vamos a frear! ¡My duty! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡No vamos a ver! ¡Manny! ¡Me he sacado de tu problema de la calle! ¡Ahora me ayudará con mi dinero financiero! ¡Sí, yo he estado conmigo, chico! ¡Pero eso está bien! ¡El dinero es lo que te hace sentir mal, hermano! ¡Yo te llamo cuando te llevo a trabajar! ¡El DC! ¡Está real! que en este gel no los choques son tan reales que satisface lo malo es que san juan sound tiene poca poca música debe de tener mas variedad opino yo voy a darse unas chichis en club mmmm quiero hacer misiones bro ahora siiii necesito hacer misión no 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 hey guys hey hey what oh 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 come on what's wrong with you okay, who is she that's the thing it's a guy Es un tío. Así que estoy haciendo tu perfil. Bien, déjame ver. Soy un hombre vulnerable que necesita ser tomado con grandes manos fuertes. Sí. Tienes que me confundir. Sabía que deberíamos haber hecho un giver, no un giver, Brucie. ¡Claro! Ahora, escucha, Nicky. Te necesito. Te necesito. Ok. Andromen. Cousin. Você es un tío. Eres un tío. ¡Nicke! Oh, la chica. No, 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 no. Dame el baño. Dame el baño y me ha. Vuelve el café. ¡Más mal. ¡Más mal. ¡Más mal. ¡Más mal. ¡Más mal. vamos a hacer maldades dale papi vamos a hacer maldades oh oh i 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 ¿Dónde está el canal? 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el canal deное Ltd?. ¿Dónde está el canal? ¿Dónde está la評ad? ¿Hace los dedos con combustión o utilizas? ¡A gas! ¡Jannis! ¡Andres! ¡Come over here! ¡Come over here! ¡Sure! Hmm... No ¡Esto es Niko! ¡Y Niko es Playboy! ¿Qué tal, amigo? ¡Lleboy está pasando conmigo! ¡Quiero tantas personas alrededor como posible! ¡Bette! ¿Estás listo para bailar? ¡Vamos! ¡Soy el mejor! ¡Soy el número uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Opa! Vale, subete al auto, brother ¡Vamos a poder! ¿Queda muy lejos? ¡Oh, sí! Vale, hay que recorrer a... ¡Pero para eso! ¡Para eso nos vamos a la Hammer! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Súbete a la Hammer mejor! ¡Sí, mejor subete a la Hammer! ¡No! 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 ¡Sí, ahora mismo! ¡Ven su camioneta! ya como bailan las culietas gente, recuerda que pueden poner o activar la campanita para que sepan cuando va directo ¡No! ¿Por qué? ¡Si pague! ¡No! ¡No disparéis! ¡No! 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 ¿¡What are you!? ¡Look at this! ¡Gracias! ¡Look-a atrás! ¡Look-a atrás! El coche está en el tercer flujo. El coche es algún chico asiano llamado Chali. Como en Vietnam. Justo como en los filmes, Moni. Reggaeton. 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 ¿Cómo? No. No. Sit down, brother. ¿Entonces están aquí o no? Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Necesito la munición, brother. Mi favorito de trabajo. Estoy muerto. Puedes un amulet. No, no, macha. Opa. Claro, rende. No, no, no. No, no. Si HIV, doctor. No, no, no. Hay factors, la una. Pero a pesar del país es alimenticio, a pesar de maluncia. Algo de marras. Ok. Hay personas которыеruercan ellas. Hay bravas. Todas la edición. L� carriera. Algo... Go, go, go Uh, nunca he tenido un chalapón de llevarla Uh, ahora si digo que raro Buena What the fuck What the fuck, Doc? Yo, money, we going down through this something You want to start rolling with me You want to start rolling with me Do you have to go down? I imagine that so I'm going to go with me now Okay You're a damn We have to go down I'm going to go down No, no, no They have to go down the hill Or I have to go down One sword, one sword One sword, one sword Voy a aplaudir de vuelta a su parte Voy a no irme por este camino y me voy a joder ya No le cuesta hablar a la otra No me lo puedo ver Las caídas son terribles reales Reggaeto, está bien my friend Súbete, 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 súbete No, ahí está Vamos a verlo No está bien No, no 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 Yo lo sabía! Estoy aún a punto de morir Voy a tener que ir con cuidado si no muero Una calle más y muero tal cual ¡Vamos a crear un gato! ¡Me construa un poco de escuelas! ¡Vámonos mi nombre! ¡Vámonos! ¡Sí! Pensaba que querías construir escuelas o algo! ¡Ajuntos hombres negros a salir del gato! ¡Gracias! ¡Esto va a venir! ¡Tenemos que ser sucesivo primero! ¡Vamos a la manzana! ¡Es verdad! Aquí estamos, Nueva York, centro, centro Por favor no quiero chocar Por favor no quiero empezar de nuevo la partida Por favor lo pido Lo suplico Por favor no ¡No! ¡¡¡Las imediaciones! ¡No! ¡Nos화를 youtube! ¡Claro visto! ¡¡¡'rejejeo!! ¡¡'rejejeo!! Por favor no chocar, no chocar, no chocar Uh, si me acuerdo de esto Y un día te voy a apuntarme a la vuelta, o sea me faltó poco Claro, claro, claro Aquí tenemos el dinero, te llamo cuando necesito tu mierda Ah, GG, bye, amigo Playboy sería mal culio Vale, por lo que veo ya desbloqueamos esta ciudad Lo que sí, debería matarme yo creo Bueno, no, voy a ir aquí y aprovecho de comer Corta A menos que no me mate Elisabetta Elisabetta, las cosas no fueron tan buenas, el contacto fue... ¿Ves? ¡Lo sé! ¡Muy bien! ¡Es todo el mundo! Me siento que no voy a volver, ¿sí? ¿Sabes lo que pasó? ¡Tengo más negocios conmigo! ¡Vamos! 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 Yo creo que un reinicio estaría bastante bien Mi mistake Gracias por elegir el burger Chot Where the burgers are bleeding tasty ¡Vamos! 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 No sé No sé Que aparecería... Voy a aparecer en la casa Nada después Me aguanto, me aguanto Si no lo veo, no lo creo ¡Vamos una cosa que esté contada, oye! He creyendo alarnos ¿Necesitó... Ileže ¿Necesitó? Hombre ¿Te vas a ser famosa? Yo, Nico, ¿qué voy a hacer aquí? Tengo un genio de film aquí, que me hace parecer como un transexual, o algo, en televisión, y ahora, algunos punks están hablando de cosas así. ¿Qué punks? Man, las chicas que se ponen con el juego, los chicos que se acercan en el juego, los punks que se están muy profundo. Yo, yo intenté, man. Yo intenté ser un buen chico, y dije que soy reforma, pero yo soy un gato, man. Y esto es malo, man. Oh, come on. No tenemos que matar a la shock, man. Vamos a ir a ir a alguien, man. ¿Qué te vas a hacer, lo que no me involucra? Hey, yo, man. Nosotros somos hermanos, ¿verdad? Te acerque, man. Yo, yo, escucha. ¿Puedes abrir estos punks por favor? ¿Dónde están? Ellos van a venir en el tren, man. De Algonquina a Ducos, man. Hey, te lo tengo, man. Te lo tengo mucho tiempo. Ok. ¿Ves eso, man? ¿Ves eso, man? Yo, eso es la calle, man. No, nada de esto. Me danse en el escurso con la gente en el vecino. ¿Qué es eso, man? Ok. El puente de... Bla, 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 bla. No sé lo que significa. Uh, la motito, los cobro. ¿Qué tal? Está muy rejuñón, hay que ver. No, está bien. San Juan, son un po' brother. Ella cocina con salsa de tomate. Espalda. Hasta la espalda. ¿Qué importa si te gusta Blanc Play? ¿Qué importa? Van a para seguir. Let's go. Oh, manos mal. Me ha frenado. Yo pensé que iba a pasar para el otro lado. A ver si me pillan, Chile. No me van a pillar ni cagando. Uh, ese, 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 ese me la cagó un poco. El karma. No me van a pillar ni cagando. Ahí está. No, no. Yo voy a disparar si me atacan. Yo les voy a disparar si me atacan. ¿Sí? Me mataron, hijos de la perra. Que dan re mi cagada, chavales. Ya no pasa nada, lo de nuevo. Sin total. ¿Para qué les vamos a quejar? ¿Qué importa si te gustan Blanc Play? Vamos a adelantar esta cinemática. Porque aquí sí. Bueno, mira. Este lado positivo. El día está más bonito. Uh, pero la moto no. No me la bají así. Es que sin la moto, bueno. Es la mía paja, bueno. Sin la moto, todo es muy lento. La concha. A ver, se me va a ver. A ver. Puedo robar un auto de aquí. Pero son lentos, la mayoría. Habría que pillar el hecho que está ahí. Que es el que más rápido que... Bueno, podría decir esto. Son los mismos Unreal Engine. Se sale en GTA V también. Bien, San Juan Son, baby. Y ya cocina con salsa de tomate. No. O, ¿qué es el que más te gustan? ¿Qué es el que más te gustan? Te lo sé. Yo soy de equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos a hacer maldad de thief A Ah, quiero ver el progreso estadística Progreso del juego.. 20% claro, igual tiene sentido porque las misiones No entendí, vehículo, dinero, jugador, foto, tienda rusa, número de disparada 1400, puntuación, tiempo en internet de un minuto, vale, bueno en general esto está bien, está bien, vamos a ver, calma, está bien, tío, misiones superadas 30, misiones falla 11, uff, falla, cala, las misiones intentadas, dinero actual, uh, tengo, ah, tengo un 6.000 dólares, man, ¡Taku, taku, taku! ¡Vamos a hacer maldad! Vale, a esto lo saltamos, y vamos a perseguir a este güey. ¡Acelera, culiao! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Nooo! ¡Qué asco de a los autos, güeyon! Al manejar, nos queda mucho asco. Bueno, para las misiones. Digo, no, pero igual me gusta el realismo de repente. La gente también da asco A ver, estará quemada Si, tachamierda Uh, aquí siempre se bajan los GPs ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay mucho mierda la vida ¿Y aquí? Piensa rápido, piensa rápido Piensa rápido Barchem, barchem, barchem Bien Acelera, acelera, acelera Aquí derecha Y va a izquierda Oh no Si, era para izquierda Ah, creo que Se ha bajado del tren What? Se ha bajado del tren Uh, bueno, bueno La gueta La gueta O sea Estoy retodonto Yo creo que está bajando por el otro lado Y yo subiendo ¿Está ahí? Uh, no Ah, sí, ahí está ¿Qué tengo que hacer? Quita en medio el objetivo Quítate, quítate, quítate Quítate, buen Bien Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Belle, esta baila sexy Con la mano en la cabeza No necesitas preocuparte sobre las personas hablando de garras, no más ¡Sí! ¡Vale a tu gato, hombre! ¡Justo como yo, chico! Yo te agradecer en todas mis respuestas, hombre, por verdad ¡Gracias, mi hermano! Vale, voy a hacer otra misión más, y vamos a ir a la mierda Esto nos da que tiene tracción trasera, a ver ¡Vale a tu garras! 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 ¡Vale a tu garr Quiero manejar un scooter, siempre he tenido... No, 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 no me la contigo Me va a seguir la poli y todo lo que queráis, pero bueno, quiero manejar un scooter, pues bueno, ¿qué queréis que haga? Y le disparan al de allá, güey Opa Opa, scooter Opa Es mejor un scooter, güey, tiene mejor movilidad que uno del otro auto Oye, si, capaz que sea hasta mejor, güey Mira, es rápido, mira La motito, güey Tiene esta buena movilidad, güey, o sea, no es la mejor, pero salgo Vale, voy a hacer la interrogante, que es en el muelle Oye Michelle No, porfa no ¿Están trabajando con Elizabetha Torres, ahora? ¿Vos dos conocen los otros? Elizabetha parece que tiene muchos amigos El traficante, Nico El traficante, Nico El de John John, ¿qué le agota? Están involucrados en ese mundo, ¿no? Estoy tratando de evitarlo, Michelle Tal vez haré un par de errands, por lo menos un poco No es algo serio, pero No es algo serio No es algo que pueda hablar conmigo Bueno, ahora no, ahora no están traduciendo todos los juegos de español latino Eso es bueno Por parte de Rockstar, digo Porque yo aquí creo que es un vagabundo en algo así Y aquí no No entiendo que hay chan No se así entiendo, pero Pero es como pencha que tú lo traducas en otro español Reggaetoooo Uh, abajo hay alguien, pero nada Hay que hacer misiones, pa Oh, el Scooter me encantó Oh, bueno Que querés que te diga Miren, en una rueda llevo como un minuto, bueno Si no hubiera ganado el logro, Rociel lo hubiera ganado ahora No, mother Ah, que tengo una X también En el mapa Bueno, hoy me encantó esta moto Es legal MIAaaaaa Elisabetta, la concha de un minuto No, no, no Es legal Deco Oh, no No, no No, no No, no No, no Pero no 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 Lo voy a poner como... ah no, vale. Misión emocional que puede... Porque ahora quiero hacerla interrogando. Yo quiero ver como va la Julieta. Uh, era por abajo o no? Vamos a ver? No, está bien. Está bien, está bien. Creo, no sé. Julieta va en la Julieta y con la mano en la cadena. Bueno, Fran. Opa. Opa, Opa. Esto lo hace tira, no? Uh, no. La motito no pudo. Bueno. Puedo saltar por aquí, que no va a llorar. Si está ahí la hueá. Perdí mi moto clásica. Clásica, pero bueno. Clásica, iba a decir. Pero no importa. Después la recupero. Te bajen ahí. Hago la misión, vuelvo y está ahí todavía. Voy a intentarlo. Ya, 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 ya. Vamos a estar en la estauta de la libertad. Tiene que estar por aquí o no sé. A ver. Ah, creo que ya está. Es la que está al frente, creo, no? Sí. Crepercillo. No sé. No sé. ¿Qué estáis viendo tú, Sheriff Mcgreary? Te dije bien, déjito, maldito! ¿Tú? No sé, ahora. ¿Por qué? Te lo conocí. ¿No qué? Te lo conocí, niño. Oh, ¿qué? Te lo conocí, niño. Se lo conocí, niño. Te lo mataste a School Faustin. Te lo conocí que una clase de rusos quiere que te querte. I know you ain't no saint boy. I don't know what you're talking about chief. You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect. That life is a mess. Sure everybody knows that. So you look out for me and I don't look out for you. Do you understand what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. I think he's getting paid though. The guy is smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen. I did what I did. I made him a mistake. Don't make me the devil. Now obviously I can't go. Then he gets a picture of me giving him money and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing. Other than being a man. To be honest. I don't really care one way or another. I'm a good man. No doubt. Call me when you get to the spot. A ver. Quiero ver si está la moto. Ah, si hay una misión. A ver. ¿Dónde tengo que ir? Uh, a la mierda. Quiero ver si está la moto todavía. ¿Está la moto todavía? Me quedaría locuría. ¿Qué va? Voy corriendo que le ponen color. No, no está. Quita la moto, what the fuck. Nah, hermano. Nah, está increíble. Nah, no me lo creo. Nah, no me lo creo. Sigue la moto ahí. Bueno, ahora ya sé por qué me quita tantos FPS. porque está cargando tantos sitios en todo el juego y que ahora lo voy a entender claro, donde esta la salida, no se fuga si pudiera guardarla como en un garage algo lo haría esta moto clave la motillo vale, vamos para el sitio que hay que ir creo que ya anda más lento porque ahora se lo andaba fuerte ahora anda más lento porque hubo y había otra está toda shockada y toda la buena creo que es por aquí si hubiera otra robota aunque no se porque van a salir los pacos uy agarro velocidad opa sería capaz que tuviera velocímetro 7 a 6 sería capaz que tuviera velocímetro pero no sé si tanto porque a ver claro le podrían poner uno pero creo que va a seguir teniendo velocímetro pero primera persona como no tiene GTA 5 en GTA 5 hay velocímetro pero primera persona no es que van a poner uno al lado a lo mejor lo hacen en GTA 6 no sé en GTA 6 hay un mundo de dudas que estaría muy crazy es que ocurrió no hay muchas cosas no hay muchas cosas que soy chuñeta pero no hay muchas cosas que sucede que me suena no hay muchas cosas que no hay muchas cosas que no hay muchas cosas como es la Julieta hay que mirar a alguien que está abajo sentado, alguna wea así era, no me acuerda tengo que llegar el dinero allí y que lo llamase un teléfono voy a mandarle el número vale vale, alguien lo va a llamar y si alguien contesta es eso ahora que tengo que hacer, mirar aquí o simplemente ir para allá o mirar por esta wea el número, ah vale, yo voy a llamar, yo voy a llamar, yo voy a llamar para ver si alguien responde no lo veo, güey uuuh, legal que no sabemos dónde estamos, vamos a tener que ir para allá es el que está sentado ahí o no? no, puta, no sé cuál es, güey si lo llamas de nuevo opa es que le pego un disparo al culio ah ya es que le pego un disparo al culio es que le pego un disparo al culio que lo que ya es no, bueno, puede que se acerra sin tener que escapar vale cuidado el canal de UCL, el atípico, no? la puta madre bro uuuh, el moto nooo me van a balear estos weones los pacos culiao pero tengo que hacerme a gusto, rápido creo que no puede ir la moto RITMOTO Y RITMOTO Estoy muerto Concha de su madre Va a tener que repetir la misión Va a tener que defenderla No No, no, el taxi Arranca, arranca, arranca Arranca y subete el taxi Ya, y te salvai Y te salvai, y te salvai, y te salvai Bien, 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 me gusta, me gusta Me gustó esa técnica Ahora la idea es que no te maten No, 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 al agua no, al agua no Bien, bien, me gusta que sea así Arranca y que no te vena, arranca y que no te vena Estoy cagado porque el de la helicóptero siempre te va a ver Pero mejor tú pasas la cola por aquí Ah, es que me pegan un disparo y estoy muerto No es imposible salvarme A menos que arranque Vale, me gusta, me gusta Salí por aquí Perfecto, perfecto Bien Bueno, ahora tengo que picarle rápido Que nadie me pille No, 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 no Falta el buen que dobla Uh, Broin es súper rápido detrás mío Bueno Aquí tengo que doblar a la derecha Si no doblo estoy cagado Podría seguir derecho rápido Pero no Tengo que doblar a la derecha Y seguir derecho Seguir derecho y... Bien Let's go Uh Estamos en Times Square La manzanilla Bueno, no la manzanilla Estamos en Times Square Quiero ver cómo venda la jugueta Jugueta o la gente con la mano en la cabeza Bien 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 Ah, vencé Vencé que era un inferno De repente Porque era rojo Normalmente los infernos son rojos Normalmente También hay plateado Blanco Creo que también Ojo Porque todavía no Todavía no significa que esté Que pasa la misión Si no choco y no me mato Porque estoy a un tiro Choco Me mato y cago O sea, choco Salgo disparado y... Me muero ¿Dónde la voy a...? Ah, ya no My bad Dijo, mala mía My bad Toma, está muerto Al final, ya me puedes hacer esto Me siento como un hombre No hay muchas personas Tienen una segunda oportunidad Como esto Es mi... Redemption Tus pecadores están absolvidos Creo que Vale, gente Lo voy a dejar por aquí Muchas gracias a los que siempre me apoyan Muchas gracias a todos los que comentan Muchas gracias a todos, de verdad Y eso, gente Los veo en el próximo directo Que no sé cuándo será Pero... En el próximo directo Muchas gracias a todos Los quiero mucho Y... Chao Voy a comer y lo siento Te esperas Que no sé Te esperas Que no sé